Este martes 17 de mayo, madres de familia de la guardería ABC y la procuradora Arely Gómez sostuvieron una reunión en las instalaciones de la PGR. Ahí la abogada de la Nación se comprometió a sacar adelante, a más tardar en tres meses, el peritaje que quedó pendiente hace tres años. Entonces ahora lo que se comprometió la procuradora es que se va a realizar este peritaje. Obviamente le dejamos, pues claro que después de siete años ya la guardería se ha deteriorado mucho, pero igual estamos esperando que a fin de cuentas que lo realicen. Si ya no nos habían prometido antes, pues que ahora sí se realice. Las madres de familia adelantaron a Telemax, que también se realizarán nuevas diligencias. Para esto el supercurador Gilberto Higuera Bernal se trasladará en los próximos días a la ciudad de Hermosillo. Y a pesar de las nuevas sentencias dictadas hace poco por el juez primero de distrito con sede en Hermosillo, para las madres de familia de la guardería ABC aún no hay justicia. Y la impotencia de nosotros es saber que tenemos información, que hemos metido documentos para la investigación y ver que no avanza, y ver que las mismas autoridades pareciera que no quieren hacer nada. Es mucha impotencia eso. Desde la Ciudad de México, informó para Telemax, Paul Contreras Corona.